A ver, el código de avería, el Toyota Le arrancamos y vemos que se queda encendida La luz de avería de motor, esta luz de aquí arriba Y otra aquí, ¿vale? Entonces vamos a cambiar la sonda lambda, o el sensor de oxígeno A ver, cosa que es lo que puede, lo más probable que esté mal Muy fácil, venimos por aquí El delantero, hay dos El delantero es este Esto aquí Esto El cable viene aquí, viene aquí enchufado Lo quitamos Vale Cogemos una llave A ver si puedo dejar esto en posición Porque es que con una mano me es casi imposible Un segundo Con esta llave que es una 22 La introducimos por el cable Seguimos así Llegamos hacia abajo La ponemos, ya cogió Y solamente aflojamos Fuera Ya está floja Sacamos la llave Y Desenroscamos La zona Es una especie Muy, muy sencillo Es que Es que Está el motor caliente Un poco caliente La acabo de introducir en el garaje Ok Esta es la sonda El poquito Que ya tiene bastante uso Es que en realidad tiene 275.000 kilómetros Esto había que haberlo cambiado a los 160 aproximadamente Una cosa que no se cambia Esta que no sale del fallo Entonces Esta No vale Y esta Es la que hemos comprado Esta es la de La trasera Y esta La delantera Vemos como está Ahí está Y Vamos a ver Como está la otra Para comparar No sé dónde la he dejado Y acabo de soltarla Ahora mismo Esta es la vieja Y esta es la nueva Hay diferencia Bastante entre una y otra Menso Esta es la misma Que esta Que es la misma Misma referencia Que esta Esto en Toyota 165 euros Más un 21% de IVA Son 200 Y pico de euros 215 aproximadamente 215 euros Esta Esta ha costado Que es la misma Solo que en vez de pedirla directamente a Toyota La pedimos a Denso Y nos ha costado Creo que son 55 euros Una buena diferencia Una buena diferencia Y es la misma Para ponerla Exactamente lo mismo Lo dejamos aquí Introducimos en E Aquí Esto no tiene historia Esto lo hace cualquiera Volvemos a meter La llave Es la 22 Es nueva Y Este cable por aquí Enganchamos Y Azufisa Origina Fuera Ya está Colocada Una zonda Lo más sencillo del mundo Vamos a comprobar el cuadro No se habrá borrado Porque habrá que borrar Evidentemente El fallo Pero Vamos a ver Aquí están todos los fallos Eso lo vamos a borrar Luego Aún nos queda Por cambiar la tercera Amor Aún nos queda Amor